hola a todos bienvenidos a mi canal el sazón de ella hoy les voy a cocinar un delicioso y rico caldo de mojarra muy a mi estilo espero les guste esta receta aquí tenemos nuestros ingredientes para hacer nuestro caldo de pescado en esta ocasión yo utilizaré mojarra 3 mojarras y también tengo unas cabecitas de mojarra lo cual utilice el pilete lo usamos para hacer un ceviche de pescado que posteriormente haremos la receta en el canal lo que queremos es aprovechar esas cabecitas de pescado para darle más sabor a nuestro caldo si ustedes no cuentan con las cabecitas de pescado únicamente pueden hacerlo con el pescado entero pueden hacerlo con cualquier pescado que puede ser mojarras cuachinangos rovalos lo que ustedes gusten y para hacer el caldo tenemos aquí tres tomates grandes maduros un cuarto de cebolla ya sea morada o blanca dos dientes de ajo unas hojitas de laurel un trocito de achiote para darle color a nuestro caldito consome de pollo unas ramitas de pasote unas ramitas de cilantro y una cucharada de aceite para freír nuestra salsa que usaremos para nuestro caldo comenzando a licuar el tomate y la cebolla el ajo con un poco de agua esto será para sazonar el caldo bueno lo que haremos ahora es ponerle un poquito de aceite a nuestra cacerola como una cucharada más o menos esperamos que se caliente bien el aceite y repondremos lo que los ingredientes que licuamos bueno ya está hirviendo nuestros ingredientes licuados es momento de ponerle sus condimentos y le pongo un poco el consomé de pollo sus hojitas de laurel sus ramas de pasote y sus ramitas de cilantro luego le ponemos sal la necesaria y le pondremos agua suficiente para nuestro caldo ahorita lo taparemos y dejaremos que vuelva a hervir para agregar nuestro pescado tapamos bueno ya que hirvieron nuestros ingredientes es momento de incorporar nuestro pescado primero pondremos las cabezas luego agregaremos nuestras mojaras que yo las partí en dos ustedes si gustan lo pueden echar enteras pero esta las vi un poquito grandecitas por eso es que lo partimos lo metimos bien en nuestro caldo ustedes ya ven si es necesario le pueden agregar otro poquito de agua y lo taparemos para que se pueda cocer bien nuestro pescado bueno ya tenemos aquí nuestro caldo ya llevo cinco minutos de hervor ya es momento de probar nuestro caldo que está bueno de sal yo le agregué un poquito de sal antes de que terminara de hervir para mí está bien ustedes pueden sazonarlo antes de los cinco minutos este si está bien de sal y si no le agregan al gusto y ya los cinco o seis minutos ya lo pueden apagar porque este pescado es muy blandito bueno ya tenemos aquí nuestro palo de pescado espero les guste está riquísimo le pueden poner un cebollita con cilantro también tenemos aquí la cebollita con chile serrano toreados muy al gusto espero les haya gustado esta receta casera muy a mi estilo si te gustó dale like suscríbete y activa la campanita para que recibas más recetas con mi sazón y tu toque quedará más rico para que lo disfrutes aún más nos vemos a la próxima receta gracias gracias